Tras la abdicación de Agustín de Iturbide, aquel primer imperio mexicano estuvo a punto de desvanecerse por completo en pequeños países. Por los antiguos jefes políticos de las grandes regiones en que estaba dividido el país, habían decidido declararse repúblicas independientes. La única forma de evitar la desintegración consistió en la adopción del sistema federal propuesto por la provincia de Yucatán como condición para mantenerse unida México. Así fue como el Congreso Constituyente comenzó a sesionar y el 31 de enero de 1824 fue aprobada y firmada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, un conjunto de leyes cuya principal función fue brindar certidumbre a aquella recién parida nación y en cuyo artículo sexto establecía lo que hoy conocemos como el Pacto Federal. Esto es, que las partes integrantes de la República serían estados independientes, libres, soberanos, en lo que exclusivamente toca su administración y gobierno interior, y que la nación adoptaba la forma de república representativa, popular y federal. En el primer artículo del Acta Constitutiva, las antiguas provincias de la Nueva España quedaron redistribuidas de la siguiente manera, un distrito federal como sede de los poderes de la República, tres estados internos, el del occidente, el del oriente y el del norte, 16 estados y dos territorios. Vale mencionar que el modelo de República Federal fue copiado del sistema de los Estados Unidos y los partidarios del centralismo desconfiaban mucho de su éxito. Finalmente, el 3 de octubre de 1824 y con base en el contenido del Acta Constitutiva de la Federación, fue aprobada la primera constitución de los Estados Unidos Mexicanos.